TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Enfrentamiento entre cinco combos por control territorial en Belén, Zafra, denuncian habitantes del sector. Con armas de largo alcance, se dispararon durante varias horas. El 17 de febrero se abre licitación para rutas alimentadoras de MetroPlus. Gobernador, Alcalde e ISA analizan mecanismos para garantizar futuro de autopistas de la montaña. Dudas sobre el proyecto abren nuevamente el debate sobre los convenios interadministrativos. Cambiarle el nombre al proyecto para destacar su carácter nacional, propuesta del alcalde de Medellín. El mandatario también pide al Consejo facultades extraordinarias para implementar proyecto de modernización del municipio. Don Matías quiere cero homicidios en su territorio, pero no puede controlar los muertos que le llegan por el río. Empresarios del cuero piden mayor control aduanero para evitar el contrabando. En deportes, Selección Colombia de clavados se alista para el Campeonato Preolímpico de Londres. El país no tendrá representación en la rama femenina. Colombia se prepara para el Campeonato Mundial de Ponsaes. Se van rumbo a Las Vegas, Estados Unidos. La Liga de Villar de Antioquia garantiza su continuidad para este año. Suspenden programa de almuerzo comunitario para 5.000 adultos mayores del departamento. En la Plaza Minorista se citan los amantes de la buena mesa. Espere cámara atenta. Y más adelante en el postre, títeres con obras clásicas como La Bella Durmiente, además nuestra película recomendada, Los Descendientes, eventos, música y mucho más. Los espero.